Ejército TV, todo por la patria. China, participando en importantes eventos y actividades, destacándose el décimo foro de Xiangshan de Beijing 2023, durante el cual se debatieron temas de relevancia como la seguridad común y la paz duradera. Durante el foro, el comandante en jefe sostuvo un encuentro con el capitán general Shang Yuxia, vicepresidente de la Comisión Central de la República Popular China, desarrollando asimismo una sesión de trabajo con el capitán general Liu Shenli, dando a conocer el saludo fraterno del presidente de la República y jefe supremo del Ejército de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, al pueblo y máximas autoridades de la República Popular China, abordando temas de interés común sobre la base de una agenda bilateral de cooperación, colaboración y amistad entre ambas instituciones militares en materia de defensa y seguridad. Durante su intervención en el décimo foro de Xiangshan de Beijing 2023, el comandante en jefe destacó, Estamos conscientes que potencias hegemónicas influenciadas por élites económicas impulsan, promueven y financian a nivel mundial escenarios de desestabilización y crisis, para establecer condiciones que favorezcan sus estrategias unipolares de posicionamiento, pretendiendo continuar con su dominación del escenario global. Se deben promover relaciones fraternas entre los pueblos, aprendiendo mutuamente a través del conocimiento y respeto de culturas, tradiciones y sobre todo, de la decisión de avanzar al desarrollo por la vía escogida de forma independiente y soberana. La voluntad y compromiso del Ejército de Nicaragua de mantener y fortalecer los mecanismos de cooperación para contener y minimizar los efectos de las amenazas y riesgos comunes, coadyuvando desde la condición de seguridad común a la paz duradera, en un orden mundial que brinde mejores oportunidades sin distingos de ninguna naturaleza, cooperando para alcanzar coordinadamente un mundo multipolar en beneficio de todas las naciones. De igual manera, el comandante en jefe, acompañado por la delegación de oficiales generales y superiores, realizaron visitas a unidades militares, navales y aéreas del Ejército Popular de Liberación, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.